Estamos de vuelta desde Satoshi en Venezuela, hoy es 5 de octubre de 2021. Yo soy Elena Cases y estas son las noticias. US Bank lanza servicio de custodia de Bitcoin mientras las instituciones compiten por satisfacer la demanda de criptoactivos. El quinto banco minorista más grande del país anunció el martes 5 de octubre que su servicio de custodia de criptomonedas está disponible para los administradores de fondos. La oferta ayudará a los responsables de inversiones a almacenar claves privadas para Bitcoin, Bcash y Litecoin con la ayuda del subdepositario New York Digital Investment Group, según Gunjan Kedia, vicepresidente de la División de Servicios de Inversión y Gestión del Patrimonio del Banco. Se espera soporte para otras monedas como Ethereum con el tiempo, dijo Kedia. Para incorporar a un gerente en el producto, US Bank tiene que rastrear el origen de los fondos del cliente en los chequeos estándar de la industria contra el lavado de dinero y conozca a su cliente. Es irónico el hecho de que si bien Bitcoin se creó para eliminar los intermediarios financieros, se están recreando franjas del antiguo orden financiero para atender las criptomonedas. Los fondos podrían, por ejemplo, elegir custodiar sus propias llaves privadas y en cambio optan por añadir un tercero en el proceso. HODL HODL cierra ronda de financiamiento serie B. La plataforma de préstamos y comercio de Bitcoin peer-to-peer basada en multifirmas ha anunciado el cierre exitoso de su ronda de financiación serie B. De Kingsway Capital, Low Time Preference Fund, XBTO y Samsung Mow. Las ganancias totales de la ronda no fueron reveladas. HODL HODL dijo que planea fortalecer sus esfuerzos de seguridad, usabilidad y comunicación con las ganancias de la ronda luego de los recientes desafíos que enfrenta la compañía. En agosto, los problemas de seguridad en el sistema de custodia de múltiples firmas del intercambio llevaron a liquidaciones forzosas de algunos contratos en su plataforma de préstamos. La falta de comunicación por parte de la empresa provocó confusión entre los clientes en ese momento. Todos los inversionistas de HODL HODL participarán activamente en el desarrollo del proyecto adicional, dijo la compañía. El intercambio P2P planea formar un consejo asesor con inversionistas y partidarios del proyecto. Bitcoin rompe los 50 mil dólares por moneda por primera vez en un mes. La criptomoneda más grande por valor del mercado superó el umbral psicológico crucial de 50 mil dólares el martes 5 por primera vez desde el 7 de septiembre. En el momento de esta publicación, Bitcoin cotizaba alrededor de 49 mil 700 dólares, casi un 5% más en las últimas 24 horas. Dado el entorno difícil en todas las demás clases de activos, los tenedores a largo plazo de Bitcoin son la columna vertebral de este repunte por encima del nivel de los 50 mil, dijo Edward Moya, analista senior de Oanda, en una entrevista con Coindesk. Si el impulso de compra continúa y el precio sube por encima de los 52 mil dólares, podríamos confirmar el final de este patrón de consolidación, dijo Moya. Un patrón de consolidación es una pausa en la tendencia de una acción que permite que la tendencia continúe aún más. El último aumento en Bitcoin pareció liderar un amplio repunte en los precios de las altcoins. Bitcoin y la propuesta de Petro para Colombia Gustavo Petro, ex candidato presidencial de Colombia, propone que se aprovechen los ríos del país en el uso de energía limpia para la minería de Bitcoin, en declaraciones hechas vía Twitter este 1 de octubre. Lo curioso de la propuesta es que menciona que la minería podría reemplazar la producción de cocaína. Petro en el pasado ya había fijado posición a favor de Bitcoin, mencionando cómo quita el poder de emisión a los estados, haciendo alusión de que Bitcoin no lo controla a nadie y es una moneda comunitaria basada en la confianza de quienes la utilizan. A las 2 de la tarde hora Venezuela, el precio de Bitcoin es de 49 mil 786 dólares, con una variación al alza en 24 horas de 4,66%. El hash rate es de 147 mil 410. Esto fue Elbit desde Satoshi en Venezuela.